Con ustedes, Prince Royce De ti quiero más, más, me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción, bien pegadito Cien años contigo, bailando el tiempo no depende del reloj Cien años contigo, bailando el tiempo Cien años contigo Y en las misías cubriéndose tan buen mundo Y me enseñaste a ver las piedras del camino como un escalón Por eso eres tú mi planta morir, contigo yo me quedo hasta el infinito Y no entiendo como el dolor hace pero se quedó De ti quiero más, más, me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción, bien pegadito Yo quiero estar cien años contigo, cien años contigo, cien años contigo Tú y yo, los dos, vamos bailando Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción, bien pegadito Cien años contigo, bailando la misma canción, bien pegadito Buenas noches Viña Un aplauso para her Para mí es un placer regresar Estar en el escenario con Ash y Ana Gracias por todo, esta canción hermosa por invitarme, los quiero Buenas noches Viña Un aplauso para Prince Royce Disfrutaron su canción de amor Ahora vamos al desamor